...presentante del consejo, al diputado y a nuestra compañera, Mirta también, por estar aquí presente. A las familias que acompañan hoy a nuestros alumnos. En este día que se recuerda el natalicio también de José Hernández, el día de la tradición. ¿Qué es la tradición? Es el reconocimiento a nuestra identidad como país. También vamos a hacer un reconocimiento a nuestro poeta, que estamos en este año a cien años de su nacimiento. Nuestro poeta Antonio Esteban Agüero, quien también es familiar de nuestro intendente, quien en su poesía, en su obra... ¡Gracias! ¡Gracias!